A veces lloro estando solos, a veces lloro y es por ti. También lloro porque yo te quiero y porque no me quieres tú. Dime mi vida si me quieres, dime si o no. Dime que solo tuyo soy para saber si me quedo o me voy. Pero anda dime si me quieres, dime si sientes lo que yo. Pero anda dime mi vida si me quieres o si en vano las lágrimas derramé. Dime mi vida si me quieres, dime mi vida si me quieres. Dime mi vida si me quieres, dime si sientes lo que yo. Ven anda dime mi vida si me quieres o si en vano las lágrimas derramé. Dime mi vida si me quieres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!